Y ella no es normal Ella no lleva la locura pura, dura estar Ella no es normal En el momento de pensarle el sentimiento le comento Y ella no es normal Sobrenatural Ella es No es normal Despacio Despacio Ya me llevan despacio Despacio Ella me llevan despacio Despacio Ya me llevo al espacio Ya me llevo al espacio Un día yo la vi caminando con su mota por la luna Te miró y me invitó Me dijo tócame Me dijo bésame Lento, lento y con calma Que aquí no sale el sol No me sueltes, por favor Y volar, la luna brilla Me acerque a la luz Subirnatural Y a otro planeta ya es Y volar, me acerque a la luz Despacio, ella me lleva al espacio Despacio, ella me lleva al espacio Y me enseña a caminar Despacio, ella me lleva al espacio Despacio, ella me lleva al espacio La altura, me lleva a la locura chula La altura, me lleva a la locura chula Blablablablablabla La duda me lleva a la locura chula La altura me lleva a la locura chula Blablablablabla Un espacio, ya me llevo al espacio Despacio, despacio Despacio, despacio A mi ruro, sí Si me desembina a cambiar Yo, ya me llevo al espacio Ella me llevo despacio Me llevo la escención Me llevo la escención Me llevo la locura chula No se dejan de ir sin mi La altura Me llevo la locura chula Bla 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 Me llevo la locura chula No se dejan de ir sin mi La altura Me llevo la locura chula Bla 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 bla